muy buenas tardes mis queridos fanáticos de este su canal el cowboy nv muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches ya ustedes saben mi gente como de costumbre no olviden darle like al vídeo suscribirse y darle a la campanita para que les salgan mis notificaciones cada vez que yo suba un vídeo mí y este anoche jugaron los lakers con minnesota minnesota jugó sin rudy gobert jugó sin car anthony town los lakers jugaron competitivamente y terminaron perdiendo el juego el señor lebron ya metió 25 puntos 11 rebotes 3 asistencia y el señor anthony david metió este 19 puntos 13 rebotes 3 asistencia jugaron 25 y 26 minutos respectivo respectivamente cada uno patria y bebe le metió 11 puntos y rossel westbrook metió 5 puntos ahora bien el motivo del vídeo es el siguiente ayer se dio una situación donde el señor patria y bebe le llama al grupo para hablar del partido cosa que yo la veo bien cuando éste vamos a hablar mire tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto vamos a reunirle vamos a hacer esto ok eso está bien pero está pasando algo mi gente está pasando algo sucede que hay westbrook tenía una situación por lo cual el patria y bebe también lo está llamando igual está aquí ya no sé porque no estaba metiendo porque no le estaba yendo muy bien y esto ha causado ha traído reacciones ha traído reacciones y yo acabo de hacer un poco diciendo mi opinión mi gente y es que oigan lo siguiente ustedes saben todos conocemos patria y bebe le verdad todos conocemos a bebe le que tiene de que su aire de que yo lleve este equipo a los play yo que se yo que que su su aire de que un tipo defensor y toda esa manera todo eso lo entendemos pero yo no se miente yo yo entiendo yo entiendo que tiene que bajarle a esa vaina de que de liga y los líderes son david y lebrón david y lebrón lebrón tiene que ganar patria y volver a venir aquí a tus cosas que tú haces de tu defender hay vaina a tu juego por eso de que te estuve ni querer venir aquí y que ser líder de que quiere ser el raymond green del equipo no su suelta mesa vaina suéltame esa vaina porque yo le voy a decir una vaina inmediatamente ese ese chamaco dijo de que no es david y lebrón van a jugar conmigo porque fue en ellos que no llegan a play ya desde ahí me empezó a no gustarme mucho su actitud obviamente burros el web también tiene que cooperar y dime a ver qué es lo que tú quieres decir vaina que si yo que aunque no quiera para que también ustedes tienen que entender a westbro mi gente está bien que huelgo hizo la paz se comparte y beverly pero que es patria y beverly no se compara con un con huelga su mente porque es muy bueno ustedes decidí que de que crea que no tiene el ego que el ego por el ego es algo muy fuerte mi gente que usted tiene que tener una 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 mentalidad muy este para usted aguantar ciertas cosas mientras me están entendiendo entonces nada esto un videíto que yo no voy a abundar mucho en eso en lo que en dentro de lo que cabe o lo le que es muy bien veo lo le que el compitiendo competitivamente vamos a esperar ya cuando los juegos sean de verdad ustedes saben que estos juegos de pretemporada no se cogen en serio porque si pierden pierden si ganan ganas no importa ya va a empezar los juegos vamos a ver qué es la que hay en estos jueguitos de pretemporada no he visto a westbrook como muy productivo vamos a ver ya cuando empiece la temporada a ver qué hacemos con nuestro si no produce van a tener que cambiarlo a mitad de temporada pero eso es lo que hay me gente un videíto rápido para que ustedes me digan que ustedes piensen en los comentarios que ustedes piensan debe patrie bebel y bajarle a su aire dedique de líder o westbrook tiene que bajarle al orgullo cual de lado porque yo no voy a decir una vaina los dos tan mal tan mal los dos los dos tan mal tan mal los dos tan mal los dos tan mal los dos a mí no hay quien me diga eso mientras anoche no pude hacer podcast porque ayer estaba estaba ocupado en la noche estaba haciendo algo incluso el juego lo tuve que ver aquí en el carro estaba viajando y por eso no pude hacer el podcast pero ya no vamos a activar desde que empiece la NBA no activamos con los podcast toda la noche así que ya ustedes saben mi gente no olviden darle like al vídeo suscribirse y darle a la campanita nos vemos